Preguntamos a la boca y nos responden sin cassette. Es el momento de la entrevista. En Diario Genese Rario. 19.33 o 34 ya cambió justo aquí en Demos. Y en Diario Genese tenemos una linda entrevista para rememorar una linda época de un jugador que queremos saber, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es de la vida de alguien que explotó en un momento en el mundo boca y que después lamentablemente no pudo continuar su carrera ahí, pero hizo carrera dentro del fútbol? Estamos hablando de Adrián Guillermo, el escobillón, como solían decirle, que tuvo un campeonato fantástico en 1998 cuando arrancaba todo lo que fue la época dorada de boca. Bienvenido, Adrián, Diario Genese, mi nombre es Leandro Ulloa, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, acá estamos. Por suerte bien. ¿Qué tal, Adrián? Bueno, muchas gracias por este tiempito. Y primero preguntarte lo lógico, ¿qué te quedó de ese paso por boca? ¿Cuáles son los recuerdos más lindos? No, y lo lindo es que hice la inferior de chiquito, de los 8 años, hasta que Bianchi un día me dijo venir a entrenar con primera y por suerte pude salir campeón, que es lo más lindo que me pasó en la vida. Y que, ¿cómo fue ese momento, no? Que venga Carlos Bianchi, que tal vez en ese momento no era lo que es hoy para boca, pero sí era un técnico muy respetado, que había sido un gran jugador de fútbol, un gran delantero, y que ya había sido campeón de todo con Vélez. ¿Cómo fue ese momento donde te encara y te dice que vas a jugar en la primera de boca? Bueno, yo al principio me puse un poco nervioso, contento, tenía una alegría inmensa. Luché, luché en las inferiores para poder lograr y llegar a jugar en primera. Y por suerte vino Bianchi, un técnico, la verdad, un técnico muy bueno y ese día, la verdad, que mi familia se puso muy contenta. Además, se dio una explosión muy rápida, ¿no? Porque te pusiste la camiseta de boca, fuiste campeón, bien como decís, y la gente, al toque te hiciste notar, ¿no? La gente, también, había un peinado también extravagante, que eso ayudó en ese momento. ¿El apodo vino en ese momento? ¿Ya venía de antes? No, el apodo me lo puso el Petro Gasualdo. Ah, el Pepe. Por un jugador de Estados Unidos, sí. Por Kobe Jones, ¿no? El estadounidense. Sí, tenía los pelos medio parecidos, los míos. Tenía, sí, sí, sí. ¿Y eso te gustaba o te molestaba un poco el Pepe? No, 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 no. La verdad es que el Pepe es un fenómeno. Hasta el día de hoy hablo con él, todo. La verdad que es una excelente persona y no, no, no me molestaba. Y en ese Boca, ¿no? Que uno hoy lo mira a la distancia y estaba lleno de estrellas. ¿Vos con quién te entendías mejor? Digo, jugaste con nada menos que con un 9, que es el mejor de la historia de Boca. No, la verdad que sí. Con Martín, la verdad que es un fenómeno. Me llevaba bien. No, después con todos los muchachos. La verdad que era un grupo muy bueno, de buenos jugadores, de buenas personas. Pero con el que mejor me llevaba era con Martín. Adrián, ¿cómo te va, Víctor? Hola, bien, bien. Vos sabés que debutaste, te decía Leandro, recién que debutaste en un momento donde casi todo era nuevo. En Boca sabrán algunos jugadores, pero el nombre de Anche era nuevo. Y estaba el equipo a punto de coronarse después de muchos años. Y, como te decía Leandro, explotaste y tuviste la oportunidad de ser partícipe de un centro que terminó en un gol muy importante. Una tarde lluviosa en la que el actual entrenador de Boca Juniors, Guillermo, hizo un tremendo golazo. Pero también recordamos todos ese gol que hizo Palermo faltando nada para que finalice el partido. Le dio los tres puntos a Boca y el centro lo tiraste vos. ¿Cómo fue la semana después de ese encuentro? Sí, la verdad que muy contento. Aparte, casi toda mi familia somos hincha de Boca. Yo soy hincha de Boca y esa semana la verdad que tuve una semana muy feliz y la verdad muy contento por lo que se logró en ese momento. Y Adrián, ¿te quedaron cuentas pendientes sobre el hecho de haber surgido de inferiores? Debutar y ser campeón fue todo lo que aspirabas como futbolista de Boca. No, la verdad que me hubiese gustado que me quedó, no hice goles. En la primera Boca no hice goles. Lo único que me quedó. Adrián, ¿cómo te va? Te saluda Leandro. ¿Crees que en el preolímpico ese Mar del Plata en el que volviste lesionado, hubo una serie de cuestionamientos entre Boca y la AFA, quedaste en el medio de un tironeo, ¿eso te perjudicó en tu carrera? Hola, te voy a decir algo. Hola, Leandro. La verdad que ahí en el sudamericano yo volví lesionado y hasta el día de hoy a mí me duele un poco la rodilla. Yo en ese momento era un pibe, la verdad que no sabía lo que era porque si no, no lo hacía. En ese momento me filtraron para poder jugar contra Brasil y yo quería estar, pero no sabía las consecuencias que me iba a perder después. Después de ahí empecé a bajar, a bajar, a bajar y hasta el día de hoy me duele la rodilla. O sea que ese preolímpico de Mar del Plata te agarra justo en el momento en el cual tenía Boca los titulares jugando con Bielsa en la Copa América, los juveniles en el preolímpico listos para jugar a la Copa Libertadores y justo vos te agarra la lesión, a vos y a Leche la pagla, creo que también volvieron los dos lastimados. Sí, Leche volvió desgarrado y yo el problema en la rodilla. Ese día estábamos para entrenar, Adrián cambiaste para entrenar y ahí hablamos y creo que después vino la discusión entre los médicos de la selección con Bianchi y los médicos de Boca. Adrián, ¿y de qué manera seguís vinculado hoy en día a Boca? Digo, sé que estás jugando en el fútbol senior, ¿esa es tu vínculo con Boca y tu vínculo con el fútbol? ¿o tenés algún otro tipo? No, yo estoy jugando con la veterana, ahí con los senior y aparte estoy jugando en la liga en Bragado, en Boca de Bragado. En Boca de Bragado. Adrián, y después de esta lesión que nunca se supo bien, ¿qué es lo que pasó? Vos empezaste de emular, si la memoria no falla, por clubes del ascenso. Ahí es donde vos te diste cuenta que perdiste ese pique que tenías, con el que te sacabas jugadores de encima a gran velocidad, porque hasta se llegó a decir que tuviste problemas de limitación de chicos, o sea, viste que la prensa es muy dura con los chicos cuando recién arrancan. Sí, sí, la verdad que se dijeron muchas cosas. También se dijeron el día de ayer, el día de ayer sacó que me dieron pegar la rodilla, no tengo operaciones. Bueno, muchas cosas se dijeron y anduve por la joven Tinelli, México, Paraguay, anduve por todos lados, Bolivia. Y Adrián, ¿te hubiese gustado en algún momento tener una segunda oportunidad en Boca? Sí, la verdad que sí, sí, porque me quedó la espina esa que te comenté antes, que no pude hacer un gol. Me quedó eso, sí, me hubiese gustado mucho volver a jugar en Boca. ¿Y alguna vez existió la posibilidad? No, ¿sabés qué? Después de que mi representante se peleó con Macri, no hubo más chance de volver a Boca. Ahí se cerró la puerta de Boca. Ajá. Adrián, acá el amigo Víctor recordaba un gran partido, jugaste grandes partidos en la bombonera, en una época donde además a Boca le estaba yendo bien, y el marco era impresionante. ¿Qué me podés contar vos, que sos hincha de Boca, que te querías tener el club, de lo que representa la bombonera para vos y haber jugado ahí? No, la verdad que la bombonera creo que en esos momentos flotaba mal, la bombonera ahora se llena también, pero en ese momento fue increíble. Creo que mi mejor partido fue con Independiente en cancha de Boca y después con Central, en cancha central, también hizo un buen partido. Un partido con Central parecido al de Talleres de Córdoba, porque Boca lo gana sobre la hora con un cabezazo palomita de Martín. De Martín, centro del Chicho. Sí, 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 pero con Talleres jugué creo que 10 minutos. Acá jugué casi todo el partido con Central. Claro, lo del gol de Talleres es que Villarreal, que después vino a Boca, se resbale y vos justo aprovechás el surco para mandar el centro preciso al primer palo. Sí, aparte con Villita jugué en la selección también, en el sub-20. Estuve con él y lo hablábamos. Pues justo se había caído de él, agarré la bloqueo yo y tiré al centro. Junto Martín me picó al primer palo y lo empujó nada más. Adrián, para ir cerrando y te agradezco por el tiempo. La semana pasada se inauguró un monumento a Carlos Bianchi, seguramente lo viste y te enteraste. ¿Qué podés decir vos de Carlos Bianchi? ¿Cómo lo definirías y cómo te marcó en tu carrera como futbolista? Y nada, de Bianchi lo mejor, lo mejor. Ganó muchas cosas con Boca, con Vélez. Creo que es un excelente técnico. Lástima que yo lo quería para la selección, pero no se dio. Y no, lo mejor, para Bianchi lo mejor. Adrián, muchas gracias por el tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo y espero que estés bien. Dale, muchas gracias y saludos a todos los muchachos. Dale. Así pasaba Adrián Guillermo, el escobillón famoso por estos partidos que recordábamos en la época del inicio de la época de Carlos Bianchi. Era un jugador muy escurridizo, que André me va a ayudar, Valdés. Era un jugador muy escurridizo, que iba por la banda, más o menos lo que es Pavonoi, salvando la distancia por la DAI también. Y parecía que era un jugador que iba a explotar y que podía ser tranquilamente el suplente de Guillermo. Ahí está, con un desgarro Guillermo. El primer campeonato que gana Boca con Bianchi, Guillermo se lesiona sobre el final. Se había lesionado al principio y debuta a Cristian Jiménez. Exactamente. Y al final del partido tiene una lesión y debuta este chico Adrián Guillermo, que después de ese gran campeonato va al preolímpico, mientras la gran mayoría de los titulares fueron a jugar la Copa América con la selección y volvió lesionado. Y se armó un lío grande, que lo nombró Mauricio Macri, porque Mauricio Macri era el delegado argentino de inferiores. Y Bianchi no podía creer que él mandó a dos jugadores y volvieron los dos lesionados, el Leche Lapaglia y Escobillón. Ninguno de los dos pudo jugar nunca más en Boca. Increíblemente. Increíblemente. Y lo de Escobillón nos contaba que el técnico lo quería para jugar contra Brasil y eso le costó toda su carrera. Si les parece, para dar un poco el tema, pero sin irnos de la posición, acá tenemos, mirá, a dos grandes jugadores de la historia de Boca en esta posición, que son Rodrigo Palacio, Guillermo Barros Esqueloto. Acabamos de hablar con Adrián Guillermo y vamos a ver la actualidad, ¿no? Hoy, por un lado está Centurión, que arrancó a mitad del año, pero por el otro lado está Pavón, que vino de Colón y está haciendo un muy buen año y según Marleti, el mejor del equipo. Así arrancó el año para Pavón, ingresando ante Temperley con Arrobarrena y esto continuó recién con Rafaela en la fecha 9. Digo, tal vez algunos no recuerdan tanto esto, ¿no? Sí, sí, tuvo una lesión y... Pavón entró un ratito en la primera fecha contra Temperley en el 0-0 y recién volvió en la fecha 9 y ya con cambio de técnico, ¿no? Ya con Guillermo Barros Esqueloto. Y acá lo estamos viendo y tuvo un muy buen partido, con muchas intervenciones positivas. No se olvida esto que fue un pase de gol clarísimo que el que termina salvando es... Es Werner. Axel Werner. Sí. Acá hablamos a Pavón tirando otro centro muy parecido que termina en la asistencia de Carrizo el gol de Lodeiro. Pero Boca ganó 3-0 ese día. Y acá empieza un Pavón asistidor, ¿no? O un Pavón que interviene en jugadas importantes que terminan en gol. Este partido era clave para Boca, Copa Libertadores contra Racing. Y Pavón rompe esa defensa con este desborde del centro y ahí aparece Lodeiro para el 1-0 final. Acá Pavón asiste en un partido que fue muy favorable para Boca, pero en este momento estaba 2-2. Estaba muy complicado arranque de segundo tiempo. Sí, sí, sí. Acá se abre, se rompe el partido con este gol. Y en Cerro Porteño, Boca sacó un buen resultado en Paraguay y en la vuelta hace el 2-1 que también es muy importante para calmar las aguas. Y es un gol bastante parecido al que le va a hacer a Nacional. Esta cámara es hermosa, que es la cámara oficial de Boca Jr. que está adentro del campo de juego. Pavón en la primera mitad del año ya mostraba que era un jugador fundamental para Boca. Antes de que se cierre esa primera mitad del año, Boca elimina a Nacional y pasa esto, muy clave, ¿no? Pase de Jara, ¿no? Pase de Jara. Pase de Jara, lo que habíamos hablado. Excelente pase de Jara. Jara de 5 en esa época. Y Pavón hace un gol clave, clave para ir a los penales, pero se va expulsado por una tontería. Está bien, ¿no? No se le puede... Sí, que el disco me olvidé. ¿Y qué es realmente lo que pasó? Me olvidé. Si no, no haces eso. Seguro. Pero este gol fue clave, Boca después fue a los penales y terminó pasando a las semifinales y se cierra el semestre, ¿no? Para Boca, por lo menos antes de un receso que duró un millón de años. Fue eterno. Esto parece que fue hace mil años. Y cuando Boca vuelve, pierde en Ecuador sin Pavón, expulsado, y arranca los tres minutos ganando con gol de Pavón. Todos esperaban que Pavón juegue el partido de su vida y el chico cumplió. Cumplió. Pero fue el único. Gran partido. Ese fue el gran problema. El único jugador aplaudido durante los últimos 20 minutos del partido. Es que Pavón, con veintitantos de años y con una historia muy reciente en Boca, fue el único que dio en la cara. El único que dio en la cara. Exactamente. Arranca el nuevo semestre para Boca de competencia. Que ese partido es antes que el de Del Valle, pero entra... Entra en otra temporada. Exactamente. Es el gol más rápido. Es el primero. Pavón marcando a los 14 segundos, 13 segundos de juego, contra Güemes, un equipo muy inferior, pero Pavón mostrando su gran diferencia de calidad y de jerarquía. Exactamente. Acá se ve clarísimo. Acá se ve clarísimo la diferencia de jerarquía y velocidad. Arrancó muy rápido Pavón el semestre. Muy rápido. Haciéndole esos dos goles a Del Valle. En 13 minutos. Estos dos goles a Güemes. En 13 minutos. Y vamos a ver que la seguidilla sigue. Pavón tuvo, hasta ahora, un muy buen semestre y tal vez quedó medio desdibujado por algo que vamos a ver ahora al final. Sí. Acá con Santa Marina, la fase siguiente de Copa Argentina. El torneo no arrancaba nunca. No sé si recuerdan. Parece que fue hace una década, pero el torneo no arrancaba, no arrancaba. Y Boca jugaba por Copa Argentina. Acá es el gol de la victoria. Estamos viendo... En upside. Sí, un leos. Un pasito. Estamos viendo que Pavón es clave en los partidos que marca y que genera. Y no están quedando muchos partidos afuera. Están casi todos los partidos adentro. En todos los partidos fue clave. Pero Pavón hizo lo que suele hacer, ¿no? Abrir la cancha, llegar al fondo. Acá lo había hecho muy bien para la llegada de Benedetto. Después lo vamos a ver en otra jugada de Bou, que podría haber significado el empate a esa altura. Un partido difícil para Boca, pero esto es lo que hace Pavón, ¿no? Te espera, te espera y te ganan velocidad. Así había arrancado el campeonato para Pavón y para Boca, ¿no? Sí. Con el pie izquierdo. Pero rápidamente hacía esta maravilla, ¿no? Un par de fechas después. Boca con uno menos, porque estaba pulsado justamente Carlitos Tevez en este momento. Y Pavón mostraba una faceta de su juego hasta ahora no vista. No vista. Que no la volvió a mostrar, digamos. Tuvo un buen tiro libre en otro partido. Ahora vamos a ver. Y después pasa este partido, ¿no? Sí. Que por eso, o sea, viendo todo este año, o sea, viendo todo el resumen completo, me parece un poco exagerado lo que hizo Guillermo al final de este partido. Es cierto, Pavón. Porque todo es. Erró la decisión todo el segundo tiempo. Quizás, ¿sabes cómo lo veo yo? Es... No te agrandes. Yo soy mejor, pero no te agrandes. Bien, sí, sí. Bien, sí. Bien, después de este remate se lo ve a Guillermo muy enfuscado y en tiempo de descuento lo saca. Yo, a ver, en un momento, como bien dice Lea, que podría haber sido etapa de Bienchi, no hubiese pasado nada. Ahora está todo muy caliente. Muy mediatizado también. Muy mediatizado. Y lo mandó al frente. Y no me parece que sea tan así. Bienchi, después de que Moreno le hizo 5 horas al Bumi y 3 a Chacarita, con 4 a 10 diferencias, lo mandó a la reserva por salir a los medios. A Moreno. A ver. Pero no sé si Moreno era el mejor jugador de Boca durante el año. No, no, no. Está claro que no. Tenía otro 9 para poner. Claro. Acá Pavón, si no es el mejor jugador de Boca, es el segundo o el tercero, pero está ahí. Totalmente. En ese Boca jugaba Palermo, jugaba Riquelme, estaba Guillermo. Estamos hablando de otro Boca. Estaba lastimado Palermo. Este jugador es muy bueno. Estaba Barijo. Es muy buena esta jugada. Un buen desborde, cabezazo de Benedetto, el día mágico, la tarde mágica de Benedetto. Pavón también tuvo un buen partido ese día. Y lo último de Pavón también es generando una jugada que termina en gol. Y un gol importante porque es el 2 a 2 que hace que Boca vaya a los penales y gane. O sea, tenemos a Pavón haciendo dos goles contra Güemes. Un gol con Santa Marina para ganar y acá la jugada del empate. Es rarísimo que sea catalogado como individualista cuando estamos viendo que abrió jugadas para que sus compañeros hagan varios goles. Es individualista. A veces remata el arco cuando no corresponde. Pero cuando juega abierto genera este tipo de cosas. Se hizo cargo de su penal y también lo hizo. Creo que se le marca eso, lo que decía Leandro recién. El tema cuando se le dice, se lo marca de individualista a un Pavón que estamos viendo que es, que está teniendo un rendimiento superlativo. Sí. Es cuando... La jugada pide otra cosa. La jugada pide otra cosa y él se enseguece y patea el arco. Sí, acá quedé. Entonces, como veíamos hace un ratito, una jugada en la fecha con Lanús, en cancha de Lanús, donde va Benedetto también y él enseguida remata al arco. Los números de Cristian Pavón en este 2016 con la camiseta de Boca son 19 partidos hasta el momento, en los cuales fue titular en 18 y ingresó desde el banco en el primero contra Temperley. Ocho goles convertidos, siete de jugada y el de tiro libre contra Belgrano, que esto da un gol cada 199 minutos disputados, porque tiene 1587 minutos jugados. Son 10 victorias de Boca, 7 empates y 2 derrotas. Y eso está bien, porque si uno ve los números de Guillermo y ve los de Pavón, son superiores, son muy superiores los de Pavón a los de Guillermo. Es decir, lo decisivo que es Pavón cuando ingresa al campo de juego. Pavón, tal vez, apoyándome en este informe, le tengo que dar la derecha a Merletti, el jugador más importante. Yo dije que era Lleiro y él sostuvo a Pavón en toda la temporada y me tengo que rendir y darle la mano. Si alguien quiere hacer un informe de Pablo Pérez, podemos ver, ¿no? Pero yo creo que Pavón es más importante. A ver, que no se entienda que es mejor jugador que Tevez, ¿no? No, no, no. No tiene nada que ver. Estamos hablando de determinación, influencia y también constancia, ¿no? Porque, a ver... Seguro. El rendimiento de los partidos, claro. Seguro 19 partidos y creo que vimos 14. Sí, en muy pocos no fue gravitante. En muy pocos no hizo cosas importantes para el equipo. Me parece que Pavón tiene un potencial enorme, pero se lo está aprovechando y no hay que dejar que caiga en una meseta de rendimiento. Hay que motivarlo y Boca tiene que seguir teniendo buenos rendimientos para también potenciarlo a él. Un Pavón que varias veces termina parado de 4 en las jugadas, que en el uniforme obviamente no va a salir, pero cerrando al lateral rival, persiguiéndolo hasta el borde del área o hasta el banderín del córner. Bueno, eso también es lo que pide el esquema, ¿no? Claro. Es muy bueno que te marcas, es verdad, porque le da sacrificio al equipo también, no es... Tiene muy buen estado físico. No es un jugador que solo ataca, sino que le aporta otras cosas al equipo. Y como hablábamos al principio, que ojalá tengamos Pavón para rato y que no en 6 meses lo venga a ocupar. Es muy difícil. Es complicado. De todas formas hay que ablandarlo, que no tiene que terminar, más allá de la confianza que se tiene en sí mismo, que es fundamental, no tiene que terminar él todas las jugadas. Tiene que hacer lo que la jugada pide. Pero algo que también es importante, que no es un jugador goleador y del cual Boca espera que haga muchos goles. Y tiene 8 o 19 partidos en este año. Es mucho. Es mucho. Es mucho. Es más, tranquilamente puede ser goleador de Boca, había que ver, pero está entre los dos primeros. En su momento... Tevez, debe superar a Tevez, este año. En su momento, en su aparición con Arroa Barrena, hasta el fatídico partido que lo rompe Banjioni, también había demostrado, hizo un gol en un superclásico. Sí. Había demostrado que tenía muy buenas condiciones. Ese gol, ese gol lo hizo jugar de titular en cancha de River y fue un colchonado de desigreso. Se quemó un poco, entre comillas, porque era muy joven. Jugar un partido tan importante, le fue contraproducente en algún punto porque no tuvo el rendimiento que todos esperaban. Igual todos los chicos, se bancan, explotan, bajan y suben. Este es un pavón totalmente diferente. Seguro. Al de hace un año. O sea, tiene una madurez totalmente distinta y una impronta y también los rivales lo ven de una manera diferente. Y el técnico juega en esa posición con lo cual tiene una ventaja para aprender. Boca tiene varios jugadores en esa posición, por lo que te dimos. El Centurión lo tiene pavón, lo tiene Solís, lo tiene a Carrizo. Son cuatro jugadores encarados. Y Boca, en principio, es más. Pero son encaradores, los cuatro son encaradores. Creo que lo vimos hace un tiempo. Sí, sí, sí. Boca tiene un desequilibrio que... Hace tiempo no tenía. Que hace mucho tiempo no tenía y en cantidad. Y palacios. Estuvieron juntos. En cantidad, sí. Estuvieron juntos. Me parece que el informe lo que termina, lo que termina, ¿cómo se dice? Arrojando. Arrojando, exactamente. Gracias, Víctor. Es que en este Boca, pavón. Tiene que jugar. Es casi insinistituible. Totalmente. Más allá de que haya jugadores con características similares. Entonces, hoy, los rivales saben que juegan contra Boca y lo tienen que marcar a pavón. Y como veníamos diciendo que el sistema favorecía el 4-2-3-1, favorecía a Tevez, también favorecen mucho a pavón. Sí. Jugar 4-2-3-1, jugar 4-3-3, lo favorecen mucho. Quizás lo que intentó ayer un 4-4-2, se le complique a pavón ingresar ahí. Sí, ahí sí. Ahí no puede jugar. Es que depende... Salvo que juegue 7. Depende, claro. Con doble 9, no. Con doble 9, no. No, no, pero sí. Ni siquiera hablando de doble 9. En un 4-4-2, no sé si se sentiría tan cómodo. No, porque el desborde lo tiene que hacer. Teniendo un volante externo que le pase por el costado. El desborde lo tiene que hacer él. Habría que ver, ¿no? Porque también es una cuestión a explotar. Guillermo, generalmente, jugaba con este tipo de esquema. En realidad con un enganche, pero con volantes por afuera. Tal vez esos volantes eran más posicionales. Y no tanto... Estamos hablando del triple 5. Sí, sí, sí. Era otra cosa. El desequilibrio lo hacía él. Lo hacía él. Y bueno, tal vez, a ver, en un 4-4-2 donde el volante por afuera no sea tan desequilibrante, puede andar. Pero el 4-4-2 estático, ya vimos que no funciona. 4-3-1-2. Sí. Pero no tenés el recalme. No, no, no. Bocavay no tiene... No, no. Los esquemas son el 4-3-2-1, no. 4-2-3-1, ahí está bien dicho. O el 4-3-3. Exactamente. Con estos poderes, sí. Con estos poderes, sí, exactamente. Nosotros vamos a ir cerrando este segundo bloque luego del informe de Pagón. Voy a aprovechar para mandarle un saludo a mis abuelos que están cumpliendo años de casados. Más de 50, si no me equivoco. Se puede. Así que sí, sí, sí. Un abrazo grande para ellos. Y nosotros nos despedimos que en el bloque que viene vamos a tener la gran entrevista que estamos esperando. ¿Qué es eso? Lo decimos, lo decimos. ¿Qué tal? ¿Te animás? Sí, no, la verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te asustaste? Podemos preguntarle cómo lo utilizaría el a Pagón y qué piensa él de Pagón? Exactamente. ¿Qué piensa de Centurión? O qué piensa de Guillermo, ¿no? Exactamente. ¿Qué piensa de él, de él, de él? Nos falta, sí, de él, ¿no? De él también, por supuesto, sí. Claro. A uno lo tuvo, a Óscar Córdoba lo tuvo y lo sostuvo. Exactamente. Lo sostuvo cuando la prensa lo quería sacar. Hoy es el técnico de boca a Guillermo y yo creo que algo habrá aprendido, ¿no? Aparte el otro día estuvo. ¿Qué charlaron, claro, exactamente? ¿Qué charlaron en otro día? En el vestuario, bueno. Bueno, esperemos el bloque que viene a hablar con el número uno, el más grande de todos, Carlos Bianchi. Hacemos pausa aquí en Dieros Genexe y seguimos con más y esperando al Gran Virrey. Dieros Genexe y seguimos con más y esperando al Gran Virrey.